¿Cómo dices? Para mirarme Las manos te abriman todo el mundo, ¿dices? De aquella trampa No te escucha nada, ¡fuerte! De aquella trampa ¡Qué bonito! Si no sabes, me ha perdido A otra se me salva a brindar Y no te traes Sin esperanza Sin esperanza Que te escuche hasta el otro lado Que te dé la chosa Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y yo me dedico a la luz Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y yo me dedico a la luz Amor, amor ¿Dónde están las mujeres? Que no les tienen miedo a nada Ni a nadie Esta mujer es Vamos a seguir cantando, chicas Otra cerveza voy a tomar Otra cerveza Tengo varias solidades Solamente las mujeres Solamente las mujeres De aquella trampa ¡Gándalo, gándalo, gándalo! ¡Gándalo, gándalo, gándalo! De aquella trampa ¡Qué bonito! Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brincar Otra cerveza es ¡Gándalo, gándalo, gándalo! ¡Gándalo! Sin esperanzas ¡Gándalo, gándalo! ¡Gándalo! Sin esperanzas ¡G Fool! Una más Una más Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y tú teedas갔 240 ¡Y yo me dedico a la luz Meem Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor